Hola amigos, aquí simplemente lo ponemos en modo CIDELOAD, volumen más y power para que nos salga el menú y después connect with me assistant, este es el modo CIDELOAD de este dispositivo, regularmente de todos los Xiaomi en este caso, obviamente al ponerlo en lo que es modo CIDELOAD, podemos eliminar la cuenta de Google de una manera muy sencilla ok, esto sirve para todos los modelos, ya sea Poco X3 o X4, Xiaomi Redmi, no sé, 8, 9, 10, el que sea todos los Xiaomi se pueden, obviamente en modo CIDELOAD, ya saben obviamente que cuando lo conectas en modo CIDELOAD te genera un puerto ADB en lo que es en la computadora, entonces con el programita sold out tool que está en la descripción, más bien en el servidor oficial que está en la descripción de este video, el link te registras, vas a server service, escribes sold out tool y te sale el link de descarga igual si no aquí te voy a mostrar, creo que lo había buscado y como podemos ver no lo tenía de hecho también lo puedes buscar en la página oficial de Google, simplemente escribes sold out tool aquí vamos a ir a navegador de internet, aquí les voy a mostrar que en este caso me fui a mi server oficial ingreso con mi cuenta, con mi correo, con mi cuenta ya registrado vamos a ir, pongo la orden server service, en el apartado de aquí como te decía y vas a escribir sold out tool, ya había hecho un video en YouTube de como se hace este proceso pero no te había mostrado esto, simplemente abres una ventana, se va a empezar a abrir la página oficial y te sale el link de descarga de Windows, le das un click aquí, te manda mega obviamente para esto simplemente descarga la última versión, le das clic derecho, descarga normal y se va a empezar a descargar el WinRAR, obviamente te pide la ubicación de la descarga, lo guardas aquí le das en los tres puntitos para que te permita la descarga, que supuestamente es un virus pero no lo es, mostrar en carpeta, clic derecho, extraer en, para que se crea una subcarpeta dentro de los archivos, abrimos la carpeta, vamos a buscar el archivo .exe que es el ejecutable, que básicamente es la aplicación, clic derecho a abrir y aquí como podemos ver, nos pide un usuario y una contraseña este usuario y contraseña la vas a generar básicamente en lo que es el server obviamente puedes crear tu cuenta en lo que es la página oficial de sold out tool en este caso yo la tenía por aquí anotada, así que simplemente la vamos a ingresar bueno aquí ya pegamos el usuario y la contraseña, le vamos a dar en check balance para ver los créditos, tenemos creo que cinco créditos, simplemente le vamos a dar en factory reset, enable factory reset and remove protection obviamente se va a quitar lo que es la cuenta de google, se va a restaurar de fabricar el dispositivo y listo, es de una manera muy muy sencilla en dado caso que no tengas créditos en tu usuario, en tu cuenta de sold out tool pues obviamente la puedes, puedes recargar créditos en el server obviamente si tienes dudas de cómo se recargan créditos en la descripción del video te dejo el link de otro video donde ya expliqué eso cómo recargar créditos, si eres de México puedes transferencia o si eres de otro país por Binance o SDT, de México también se puede básicamente eso es todo, literal solamente es iniciar sesión con la aplicación y darle en factory reset y de esa manera se le quita la cuenta google a todos los dispositivos xiaomi obviamente yo sé que esto muchos técnicos ya lo saben pero igual quise grabar, les había grabado este video y dije bueno pues les voy a hacer otro video de la misma aplicación y como te comento y te reitero en la descripción del video están mis redes sociales el link del server básicamente todo lo que necesites para poder hacer este proceso y recuerda que esto no quita la cuenta mi account mi account es un proceso diferente ya sea de raíz, mediante algún servidor dependiendo del país y si es que es clean eso también lo puede hacer en el server pero bueno eso yo creo que si se los he explicado pero muchas personas a veces todavía tienen dudas pero básicamente aquí solamente es cuestión de esperar solamente que no les corte el video para mostrarles todo el proceso todo lo que demora el equipo cuando se reinicia y prende normalmente como en la primera vez la configuración inicial y nada, están mis Whatsapp y Telegram está el link del grupo de Telegram y está el link del canal de Telegram donde somos ahí bastante comunidad básicamente pues para alguna duda ayuda, soporte, links de aplicaciones comandos que puedes utilizar en el grupo o novedades si nos dices que se publican en el canal de Telegram como nuevos servicios que se agregan al server actualización de precios o cuando sale algún nuevo método ya sea Bypass iCloud FRP Google, alguna nueva aplicación etcétera, etcétera o algún rumor también a veces ahí lo publicamos así que nada, esto es serio como te comento toda la información y todo eso está ahí en la descripción de este video échale ahí un ojo y básicamente eso es todo esta aplicación funciona te vuelvo a repetir en todos los Xiaomi última seguridad no importa la versión de Miui Miui 12, 13, 14 la última versión de Miui que haya tenido los Xiaomi no importa ni el modelo básicamente mientras se ingresa en modo sido de load con esto lo podríamos hacer espero que te haya gustado mucho este video suscríbete al canal de YouTube activa la campanita y nos vemos en un próximo video aquí simplemente es cuestión de esperar a que inicie lo configuramos que inicie el menú principal y ya no debería tener cuenta Google nos vemos no debería tener cuenta Google no debería tener cuenta Google